¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Toadimashnet y esta semana vienen los juegos de Epic Games Store. Como sabéis, los publico cada dos semanas porque, bueno, así sabéis un poquillo ya los que para la siguiente. Y en caso de que hubiera alguno nuevo que no hubiera publicado o que hubieran puesto de sopetón, pues seguramente os lo pondría en la descripción. Así que, si vais a la descripción podéis ver todos los juegos, como siempre. El primer juego que tenemos es Astral Duel. Bueno, Astral Duel 2 es un juego de combates de ciencia ficción que mezcla peleas espaciales, de vista cenital y los típicos juegos de plataformeo. Podremos luchar, podremos jugar en versus o en cooperativo. Bueno, es un juego muy entretenido y muy estilo pixel art, más sencillo, pero no es un juego que esté mal, la verdad. Por lo que he visto en el vídeo, a mí personalmente me gusta. El siguiente que tenemos es The Bridge. Este lo he jugado, este es un juego de puzles en el cual tendremos que intentar replantear las leyes de la física en este juego. Tendremos que hacer puzles que son bastante interesantes, donde tendremos diferentes maneras de movernos, de mover los objetos, de conseguir los elementos que necesitamos para pasar de nivel. También es un juego que, si os gusta pensar un poco y os gustan los rompecabezas, seguramente os entretengáis bastante. Hay aproximadamente, creo que eran unos 50 puzles más o menos. Y tendréis que intentar sacar la manera de resolverlos. Y por último tenemos un juegazo, recuerdo que tanto The Bridge como este de aquí, el de Deus Ex, son para la semana que viene. ¿Vale? Recordad que son uno esta semana y dos para la semana que viene. Uno es hasta el 14 de marzo y los otros dos serán del 14 de marzo al 21. Y el juego que tenemos es Deus Ex Making Divided. Un juego que Deus Ex muchos lo conoceréis. Es un juego con una estética muy RPG y un tipo de cyberpunk. Una especie de versión futurista, un agente encubierto. Adam Jensen que ha sido mejorado para tener unas mejores habilidades. Tendrá que acabar con los Illuminati, un grupo que conspire en la sombra para controlar el futuro de la humanidad. Así que juego futurista y sinceramente totalmente recomendable. Sinceramente son tres juegos muy buenos, me han gustado mucho los tres. Tanto el sistema de pixel art como el de los puzzles como el de Deus Ex. Tengo que decir que estas dos semanas están bien cargadas. Recomendadísimo que todo el mundo los guarde en su biblioteca porque valen mucho la pena. Y bueno aquí puedes ver un poquito los trailers de fondo. Así que nada, esto ha sido todo en Toymasnet. Espero que os haya gustado el juego. Espero que os hayan gustado los regalitos que vienen estas semanas. Y hasta otra.